Hola a todos, hoy os traigo un vídeo de estos auriculares que la verdad que son una maravilla, son de la marca BlueDio, es el modelo V o Victoria y la verdad que es que tiene unas características, aparte de ser bluetooth, tiene un sistema que lo llaman ellos PPS 12, que crea un ambiente, no sé cómo decirlo, simula hasta un 7.1, la verdad que es una pasada, esto es que lo tenéis que escuchar, porque es que los altavoces están dentro del auricular, pero están colocados estratégicamente de tal manera que, pues eso, nos va a generar un sonido envolvente que permite hasta 7 canales, vosotros diréis, a ver, si esto con una clavija normal mini jack, esto es imposible, o a nivel de bluetooth, eso es verdad, a nivel de bluetooth, a nivel de clavija normal no es posible este sonido envolvente, pero estos auriculares en concreto nos traen un cable especial de salida óptica que, conectado a ellos, si vas a conseguir ese sonido envolvente 7.1, además de eso, ya no solamente eso, tiene el sistema aptx, pero el sistema aptx, el modelo LL, que es aún mejor, ya que va a tener una sincronización casi perfecta y que no va a perder el más mínimo, no va a tener una presentación muy elegante. En esta parte de aquí podemos encontrar un manual de instrucciones que viene en varios idiomas, pero también nos viene en español y nos explica un poquito, pues, los comandos que tiene el auricular, las funciones que maneja, así como, pues, las características principales que tiene el dispositivo. Y luego, por el otro lado, ya tenemos lo que es el, los auriculares, que los saco aquí, porque vienen en este pedazo funda, súper bien protegidos y nos va a permitir, pues eso, poder tranquilamente transportarlo a cualquier sitio sin miedo a que se nos caiga, se nos dañe o cualquier cosa. Tiene su asa y su mosquetón, por si queremos llevarlo a colgar. Aparte de todo eso, pues bueno, lo que os he comentado, el sistema aptx que tiene es el modelo LL, que nos va a permitir, pues bueno, un montón de opciones más, bueno, y otros términos que, bueno, os puedo comentar como el A2DP, el AVRCP, pero bueno, es que es enrollarme por enrollarme. Entonces, simplemente lo que os quiero decir es que estos auriculares funcionan y suenan, pero es que es una maravilla. Pero, eso sí, si os queréis comprar unos auriculares Bluetooth, yo no os recomendaría estos auriculares. Diréis, ¿por qué? Porque estos auriculares quizás estén más pensados pues para los típicos, poder escuchar, aprovechar esos 12 altavoces que tienen, el poder escuchar una película en 5.1, 6.1, 7.1, pero eso sí, con cable. Con Bluetooth lo podéis escuchar, va a sonar, pero quizás no vais a apreciar tanto como escuchándolo con cable. Entonces, si os queréis comprar unos auriculares Bluetooth, los podéis comprar porque suenan perfectamente y suenan genial, pero si os gusta de verdad la música y escucharlos bien, entonces sabréis que no vais a utilizar Bluetooth porque os estaréis acostumbrados a utilizar estos cables, este o este, que tranquilamente lo conectáis a vuestro amplificador y podréis escuchar tranquilamente la música sin ningún tipo de interferencia, sin ningún tipo de ruido de fondo y nada más. Entonces, aquí tenemos el cable de carga micro USB, pero lo bueno que tiene este dispositivo, que es lo que os estaba comentando, es que tiene salida óptica, que la podéis tener vosotros actualmente pues para conectar a PlayStation, Blu-ray, al amplificador, pero luego esta de aquí es la que vamos a conectar a los auriculares, en esta parte de aquí. Ahora os enseño, aquí, y este cable óptico va a hacer que lo que escuchéis sea una maravilla. La verdad que apenas que no lo podéis escuchar, pero bueno, como os lo quería decir, sobre todo para que lo sepáis, que la gracia que tiene este dispositivo es esta. Vamos a abrirlo. Se abren así, es una manera muy chula de abrirse, otros tienen clic, este simplemente tiene que ir a la rueda para girar. Os lo enseño. Quitamos la pegatina y, bueno, victoria, como podéis ver, este es el lado derecho, podemos abrirlo. Esto sí es verdad que es de plástico, quizás debería haber sido de metal, pero todos estos acabados sí son de aluminio. Como veis, aquí tiene tanto la entrada de mini jack como la entrada óptica. Y estos son los auriculares. Como veis, son muy muy lliditos, súper cómodos. Es que te lo pones en el oído y casi ni te das cuenta que lo tienes. Aísla un montón, eso sí, una cosa que me ha parecido curiosa es que tú quedas aislado totalmente y lo normal es que tampoco te oyeran fuera, pero si lo tienes un volumen bastante alto, se te oye. Se oye. Quizás no aísla tanto como yo pensaba, pero bueno. Otra característica. Aquí tenemos el botón de encendido, on, off, el botón de play, pause y estos son botones táctiles. Si movemos hacia arriba, sube de volumen, movemos hacia abajo, baja de volumen, canción hacia delante, canción hacia atrás. Y por último, pero no menos importante, aquí tenemos la carga del dispositivo. Autonomía que nos da este dispositivo. La verdad que nos da muchísima autonomía. En espera puede estar más de mil horas de espera. Es una barbaridad. Pero ya no solamente eso, sino que en reproducción fácilmente tenemos hasta 25 horas en Bluetooth, que es muchísimo. Lógicamente, creo que, vuelvo a repetir, la calidad que tiene es excepcional, pero el máximo partido lo haces con cable. Vale. ¿Qué más os puedo decir? La sensibilidad tiene 112 decibelios, que es bastante alto. Se escucha bastante alto. Voy a encenderlo. Con lo cual, ahí está encendido. No sé si llegáis a ver que está en rojo. Ahí lo veis. No sé si se ve. Bueno, rojo y azul, rojo y azul. Bueno, está esperando emparejamiento. Vamos a buscar el emparejamiento. Aquí, general y... Vamos, mira, para que lo veáis. Aquí está. Está buscando... V. Ahí me da reflejo. V, ¿lo ves? Le damos. Y en unos segundos, estará emparejado. Una cosa que no me ha gustado, o por lo menos a mí no me ha pasado, es que cuando lo tengo aquí conectado, que ahora está conectado, si luego apago esto y vuelvo a conectarlo dentro de un rato, por lo menos con este dispositivo no me lo ha cogido. He tenido que darle otra vez a conectar y se ha conectado. Cosa que me ha extrañado, porque lo hacen hasta los más baratos, que este no lo haga. Me ha parecido un poco extraño. Seguramente sería por alguna circunstancia. Pero bueno, no es importante. Es una nota. Bueno, ya lo estaréis subiendo. Ahora os dejo aquí esto. Si le damos a cedir... Cambio de canción, ¿lo ves? A ver si me cambia el dedo. No sé si va a estar en el reflejo. Aquí. A ver si lo veis. Voy a bajar un poco la presión. Para que así no dé tanto el reflejo. Si cambiamos hacia aquí. Siguiente canción. Volvemos hacia atrás. Bajamos. Bajamos. ¿Veis que se ha ido? Subimos volumen. Más allá. Bueno. Y este botón de aquí. Vamos. Pues nada más. Que simplemente, bueno, os repito un poquito las características. Como veis, esto es todo lo que viene en el este. Vienen dos tipos de cable. Viene el cable para recargarlo. Viene el típico cable mini jack. Nos trae el cable coaxial. Para poder utilizar en cualquier equipo que soporte, que tenga salida óptica. Yo os lo recomiendo, por ejemplo, en la Playstation o en un Blu-ray. Sobre todo en un Blu-ray. Si tenéis un Blu-ray o en la Playstation también os vale, porque también leo Blu-rays. Y cogeis una película que tenga sonido DTS a 5.1, 6.1, 7.1. Si tenéis alguna con 7.1 os lo recomiendo. Eso sí. Emparejamos con este cable. Directamente lo ponemos aquí. Lo conectamos a la salida óptica de la Playstation. Y a escuchar. Y es una pasada. ¿Qué os digo del Bluetooth? Bluetooth funciona muy bien. En pareja, muy rápido. Se oye muy bien. Yo, es cierto que tiene un sistema para atenuar ruido. Cuando llevo un tiempo sin la canción, se atenúa mucho más y se queda totalmente en silencio. Antes de empezar, cuando detecta que hemos puesto una canción, hemos cambiado volumen, hemos... Se oye un pequeño ruidito, como un pequeño ruido de fondo. Y en cuanto detecta que ya se pone la canción en marcha, se quita. Pero ahí está. Y es una cosilla que me ha parecido curiosa, sobre todo, pues eso, al tener el precio que tiene. Pero os digo. ¿Vale la pena comprárselos? Si os gusta mucho la música y os gusta escuchar las cosas de calidad, os lo recomiendo. Tiene 32 ohmios de frecuencia dinámica. Y lo que os he dicho. Creo que la batería da muchas horas de autonomía. Y sobre todo, el sonido es excepcional. Lógicamente, quizás queráis compararlo con otras marcas como Sniper o Sony o Bose. O no sé. Cualquier otra. Habría que hacer una comparativa. Yo ahora mismo no puedo hacer esa comparativa. Es cierto que quizás sean los mejores auriculares que he probado. Por no decir los mejores, que yo creo que son los mejores. Son muy cómodos. Son fáciles de transportar. Y sobre todo, me dejan esa posibilidad de poder utilizar con cable y así poder apreciar toda la calidad. La pena de esto, pues es lo que os he dicho. Que no lo podéis escuchar. Pero creo que bonitos son. Estéticamente son muy elegantes. Y además de eso, pues dan una calidad de sonido muy buena. Tenéis la posibilidad de comprarlos. Y si no, pues no hay problema. Podréis cambiar. Así que os invito a que probéis este tipo de producto. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias!